¿Qué es el atún? Con una proporción magnífica de la relación 3-6, es muy interesante la cantidad que tiene porque es lo más saludable, y luego tiene proteínas, pero dentro de las proteínas tiene aminoácidos, y dentro de los aminoácidos tiene tres que son esenciales, que son valina, leucina y subleucina, aminoácidos ramificados, que generan sustancias interesantes para la recuperación muscular. Por lo tanto, tomando atún, uno está tomando un alimento absolutamente sano, pero es que encima tiene unas cualidades deportivas tremendas. Yo acabo de decir en la charla que el atún tiene doble nacionalidad. ¿Qué significa eso? Lo digo yo mucho a los deportistas. Que está bueno y que es muy bueno, porque hay cosas que están muy ricas, pero son relativamente malas, y otras que son magníficas, pero que no hay quien se las coma. El atún tiene ese doble espacio que no es fácil, pero lo tiene. Pues si tuviera que elegir uno, serían dos cosas de las que he dicho. Primero, las grasas. Las grasas tipo omega-3, tipo omega-6, le hacen tener un valor añadido cualitativo muy interesante y poco conocido. Se habla de estas grasas, pero no se sabe que son aminoácidos, que son grasas esenciales. Es decir, nosotros no las sintetizamos y hay que comerlas. Y no todos los alimentos las tienen. A muchos se les añade, y hoy día tenemos omega-3 en prácticamente todo añadido, pero pocos alimentos los contienen en esta proporción. Uno. Dos, las proteínas. La calidad de las proteínas que tienen es extraordinaria, porque de los 10 aminoácidos esenciales que hay, que nosotros no producimos y que hay que comer, el atún los tiene todos. Es decir, pocas veces también sucede eso. Grasas, proteínas y luego componentes como la vitamina D, que tiene una dosis muy alta, las vitaminas del grupo B. Es decir, es un alimento excelente que yo lo tengo desde hace muchísimo tiempo metido dentro de lo que es el esquema, como preguntaba, oficial, entre comillas, de lo que sería un alimento para el deporte y la alimentación del deportista.